Encamina la número 21, viene el disparo... ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo de Natalia Gómez Junco! ¿Dónde la puso? Para la manita de las tusas... ¡Fútbol! En tus manos, Denzel. Ah, pues me retiro de la tránsito. Buena jugada por parte de Lichas Cervantes, corta la defensa. Montero la deja, dispara, ¡Gol! 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 ¡De Chivas! La belleza nunca viaja en grupo. Es individual, pierde izquierda. ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo de Desiree! Controló la pelota, se dio media vuelta y la mandó a guardar con un golazo para la camiseta número 9 del Monterrey Silenor. Sí, me parece que afecta en lo anímico también el gol, pero la calidad de Desiree Monsiváis nunca...